vamos a ver si entendemos este revolú de hard rock café la finca de monteplata y la visita o lunes de quirino ernesto paulino a la procuraduría ay mi madre tosieta bueno señores ayúdenme a rodar este vídeo hay que decirle don quirino entre más paqueticos se exportan usted en más categoría aquí don quirino yo no he dicho nada miren señores hace algunos minutos allanaron a hard rock café que aquí en hard rock café en blumo captaron ahí relojes joyas vehículos de alta gama y simultáneamente también la finca una finca aquí en monteplata llamada los los gombinos y te van a hacer más allanamiento este fin de semana apresaron a tres extraditables no tres figuras del bajo mundo en orlanda vinculada a dos estructuras a dos mafias no una de ellas es no limit sorry y la mocromafia se dice que tal vez caso quirino 2004 mil trescientos ochenta y siete kilos tienen que ver con esto porque coincide la visita a la procuraduría de quirino el apresamiento de estas tres figuras los allanamientos de hoy es mucho con demasiado esta gente no eran fácil esto son holandeses por ejemplo de los que están arretados que fueron arretados esta semana este fin de semana denis goddy está vinculado a la mocromafia y elvis laurence el nuto y terres angelo están vinculados supuestamente a la no limit sorry esas estructuras mafios supuestamente a has dado señores al primer ministro de holanda también supuesta todo lo pongo en su posición a la princesa heredera amelia 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 me parece si amelia allá en holanda se le califica de ser responsable de un sinnúmero de vainas raras que no quiero ni mencionar aquí en nuestra página para que puedan mostrar el vídeo son estructuras muy fuertes que trabajan a nivel internacional supuestamente parece que uno de ellos es socio en el hard rock café de blumo y fue allanado y cerrado el lugar a una parte importante de blumo que la tiene encerrada mientras esté ahí los distintos organismos no la procuraduría la dns de lo mismo que la finca está de los gombinos en monteplata eso es lo que se conoce hasta el momento vamos a seguir esperando no pero querido hacía años que no se le veía en algún lugar no como la procuraduría y que todo esto parece que tiene que ver con aquel famoso pasado mil gracias familia